¡Suscríbete al canal! No solo Milet, sino la oposición entera en todo el país. Hermoso que le hayamos pegado una cagada al kirchnerismo como tendría que haber sido en el 2019. Pero bueno, yo creo que Argentina también está en un momento donde... Creo que se está reviendo mucho y se está poniendo en discusión, digamos, todo lo que ha venido sucediendo como país y ese tipo de cosas. Con todo lo que ha sucedido ayer a nivel país, yo quería contarles algo de lo que ha sucedido en Tucumán para que ustedes vean cómo esto va a suceder, digamos, en las elecciones en noviembre, porque todavía faltan las generales. Muchas gracias a la gente que se va sumando y por los saludos, de verdad, muchísimas gracias. Y todos aquellos que han compartido la cuenta para... Bueno, es que me la han bajado, eso les quería agradecer. A mí me pregunta, ¿por qué te enojaste con Burrich? Bueno, eso lo voy a explicar ahora. Quiero explicar por qué yo me enojé con Patricia. Miren, hace unos meses que yo vengo haciendo informes sobre Tucumán, advirtiéndole a Patricia Burrich, antes que venga, de que Alfaro y Ávila... Ávila es esta impresentable que fue diputada, que se fue del bloque opositor cuando Macri perdió las elecciones. Y yo vine haciendo informes advirtiéndole a Patricia y sobre todo a la gente de Juntos por el Cambio que teníamos a Alfaro, que era parte de la coalición provincial, que estaba negociando con Mansur para ir en las internas del quillerismo tucumano. Luego pasó lo del 9 de julio, donde vino Alberto a Tucumán y la gente lo sacó a patadas en el culo. Pero canceló toda la agenda porque la gente se había puesto muy violenta, sumado a que la policía de Mansur mandó a reprimir a los comerciantes que estaban marchando pacíficamente. Luego de todo ese suceso, Alfaro, ese día iba a inaugurar la Plaza Independencia de acá de Tucumán, que ha costado mucho más de 200 millones de pesos, cosa que si uno ve cómo quedó la plaza no cuesta ni 70 millones de pesos. Yo después quiero ver la cara o dónde se va a meter Patricia Burrich después de la auditoría, que seguramente van a pedir a la Intendencia de Capital porque Alfaro es imposible que haya sacado de su bolsillo para pagar una campaña. De otro lado tuvo que haber salido ese dinero o tuvo muchos aportantes, cosa que totalmente no creo que sea así. Y yo hice esos informes diciendo a la Patricia, ojo, que dentro de Juntos por el Cambio en Tucumán tenemos una laquillerista infiltrada, que es justamente Alfaro, que iba a competir con Mansur en las internas de Tucumán. Y no lo hizo debido al suceso del 9 de julio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Alfaro? Llevó a dos tarados en su lista que son del PRO y Patricia vino desde Buenos Aires, desde Cava, no sé muy bien dónde está viviendo, a bendecir la lista de Alfaro y de los tarados que dicen ser del PRO porque la realidad es que el que encabezaba la lista de la parte de diputados, que iba con Ávila, el tipo no está afiliado al PRO. Es presidente del PRO porque no está afiliado, una cosa medio rara. Y escuchen esto porque es paradójico. Yo hice no menos de cuatro informes hablando sobre este tema en cantidad de tweets y publicaciones diciendo, ojo, Patricia, que Beatriz Ávila te va a traicionar al faro esquizorista y los va a traicionar. Patricia no escuchó porque no tan solo yo se lo hice saber, sino todos los afiliados del PRO Tucumán. Pero a Patricia no le importó. Patricia vino a Tucumán, bendijo la lista de la quillerista Ávila y adivinen qué sucedió. Ayer en las votaciones, Beatriz Ávila ha mandado a cortar la boleta que ella iba con los candidatos del PRO que Patricia vino a apoyar. Entonces, Beatriz Ávila mandó a cortar la boleta de los candidatos de Patricia. Y como si todo fuera una paradoja y como algunos creen que soy un loquito, pero mire cómo tuve teniendo razón todo este tiempo. Hoy se conocieron ya los números finos, digamos, y cómo va a quedar armada la lista después de las internas en Tucumán. Y adivinen qué. Los candidatos de Patricia que iban con Beatriz Ávila no van a entrar, no entran. Porque Ávila mandó a cortar las boletas para que los candidatos de Patricia no entren al Congreso y no vayan a las votaciones de las elecciones generales. Es decir que va a entrar solamente Alfaro y Ávila. Y Ávila va a renovar su banca. La traidora va a renovar su banca. Y los candidatos de Patricia no, porque le mandaron a cortar boleta. O sea, a Patricia la volvieron a traicionar y no hizo caso, no escuchó. Ahora yo quiero ver qué es lo que va a hacer Patricia después de que ya la traicionaron en 2019 y la volvieron a traicionar este año. Es todo muy gracioso, ¿no? Y para diputado en Tucumán de la oposición va a entrar Roberto Sánchez, que es, como dije en los videos, el mejor intendente del norte argentino, opositor, pero acá hay un problema. Si Sánchez deja la intendencia y asume el Congreso, asume como diputado, porque seguramente va a salir electo, la intendencia queda en manos de Mansur. Porque Mansur tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Es decir que, el daño que le ha causado Patricia a la provincia, apoyando esta lista de la traidora de Ávila, porque yo no entiendo cómo Patricia tuvo que haber venido desde Cava o desde Buenos Aires a pedirle perdón a una pata sucia peronista como Beatriz Ávila, la misma que la traicionó ayer. O sea, la volvió a traicionar. Le mandó a cortar boletas de los candidatos de Patricia. Los candidatos de Patricia no entraron, porque le mandaron a cortar la boleta. ¿Ustedes se dan cuenta de la oposición pelotudas que tenemos? Y cuando yo me ponía, digamos, en este tema de salir a pegarle a Patricia por este tema, que yo creo que es una de las causas de por qué me han bajado la cuenta de Instagram y por qué me han bajado la cuenta de Twitter anteriormente, porque si yo mal no recuerdo, mi anterior cuenta de Twitter me la bajaron cuando le empecé a tirar mierda a Larreta por darle custodia a Guasora. Y de pronto me han bajado la cuenta de Twitter. Después salí durante todo este tiempo a pegarle a Patricia por esa lista de mierda que vino a bendecir. Me han bajado la cuenta de Twitter. Yo cada vez que me vesto con esta gente me terminan bajando una red social. Siempre. Entonces, mi enojo con Patricia es esa. Ha venido a apoyar una lista quillerista, infiltrados quilleristas en la oposición, y hoy nos deja la provincia, como ustedes vieron en Mapita. En el único lugar que se ganó fue en Capital. ¿Y quiénes ganaron? Los candidatos a senadores son todos quilleristas, Alfaro y Ávila. El diputado no, porque el diputado es Sánchez y es opositor. ¿Saben cuántos cortes de boletas le hicieron a los candidatos de Patricia? ¿Sabes cuántas boletas le mandó a cortar la traidora de Ávila a Patricia Burrich? Escuchen esto porque se van a caer de culo y agarrense bien de la silla. Le mandó a cortar más de 13.000 boletas. Es decir que Ávila le mandó a cortar la lista de los candidatos de Patricia, lo que equivale en posiblemente dos legisladores con el sistema DONT, o un legislador y tres concejales. Como para que se dé una idea, digamos, de la traición de Ávila a Patricia. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Que yo te lo advertí en por lo menos tres o cuatro informes. Lo advertí. Y en los comentarios, cuando yo lo iba a ver, digamos, por lo menos en Facebook y otra, y antes que me tienen la cuenta de Instagram, diciendo que yo era un loquito, que después me financiaba Esper, Milet, y no sé quién mierda más me financiaba. La cuestión es que el Wi-Fi lo pago yo, no me lo paga nadie. Y incluso hasta la misma gente de Patricia me decía que estaba loco. Y que decía que no. Que ustedes tienen que respetar porque la democracia es así, el partido del PRO ha decidido. ¿Saben quién decidió quién eran los candidatos con la traidora de Ávila? Diez personas en el partido del PRO Tucumán, que ni siquiera llamaron a las autoridades del partido a decidir quién eran los candidatos. O sea, eran diez boludos tomando mapas, y uno levantó la mano y dice a ellos, ve a ese candidato. Y así ha sido todo. Ser orgánico. Y Patricia vino a apoyar eso. Ha traicionado a los afiliados del PRO. Ha traicionado a los tucumanos, a los que somos opositores, a los que sabemos que Beatriz Ávila y Germán Alfaro son quilleristas. Y decíamos que le iban a traicionar como terminó ocurriendo. A Patricia la volvieron a traicionar. ¿Saben qué? A Patricia la cagaron, hermano, porque los candidatos de ella no entraron y no van a entrar. Y al cara de Stinky Winky que tiene como candidato Ramiro Betty, que era el candidato de ella, porque dice, bueno, le voy a pedir perdón a Ávila porque va a llevar a Ramiro Betty. Tampoco va a entrar. ¿A qué vino Patricia de Buenos Aires o de Cava? ¿A apoyar la lista de quién? De dos quilleristas que la han terminado cagando. Esa es la oposición pelotuda que tenemos en Tucumán. ¿Y saben en qué va a terminar todo esto? Como yo dije en varios videos, que si ganaba Alfaro y Ávila, nosotros ahí teníamos los candidatos a los gobernadores de Tucumán en el 23, porque esa fue el verdadero propósito de esta interna. Y nosotros lo vamos a tener al faro de candidato a gobernador en la oposición o por el quillerismo, como dije varias veces, y va a terminar sucediendo con los pactos de impunidad que tiene ya con Mansur. Y vamos a tener un gobierno de Alfaro y va a volver a repetir porque acá todos los gobernadores tienen reelección, así que van a ser ocho años, y yo hasta el 2031 voy a tener que estar sufriendo el quillerismo gracias a que Patricia vino desde Cava y Buenos Aires a hacer esos arreglos pelotudos para que hoy tengamos quillerismo hasta el 2031. Y yo voy a tener cerca de 42 años y voy a vivir en una provincia quillerista. Ayer cuando estaba viendo los resultados de las elecciones, los primeros boca de urna, cuando no habían salido los medios todavía, porque eran los números finos que estábamos manejando, yo les juro que yo en un momento me he largado a llorar porque yo ya veía todo lo que iba a terminar sucediendo, de que Alfaro iba a ganar, de que Ávila iba a ganar, y de que íbamos a tener peronismo y quillerismo hasta el 2031, gracias a que Patricia vino a Tucumán a levantarle la mano una pata sucia y un grone inmundo, corrupto de mierda que juega con Mansur, que juega con Mansur a escondida porque tuvo arreglo. Todos los medios tucumanos, todos los medios que están comprados por Mansur salieron a blanquear que Alfaro ya tenía un arreglo con Mansur. Y aún así Patricia vino a levantarle la mano. Y yo como he puesto en una última publicación, yo voy a ser el primer oposito de Patricia. Yo a Patricia no la pienso apoyar nunca más. Nunca más, porque el daño que le ha hecho la provincia es irreparable. Hasta 2031 yo no puedo pensar en otra cosa que una provincia quillerista porque va a terminar sucediendo. Y esto no es de loquito. Esto no es porque estoy sacado, estoy enojado, lo que sea. O porque no haya ganado la lista que yo apoyaba. Porque acá hay que tener palabra y honor como no tiene ninguno de los políticos. Y yo como dije, opositor que gane yo lo salgo a apoyar. Y en estas elecciones que vienen yo lo voy a salir a bancar a Sánchez como diputado. Porque el que gana, gana y el que pierde acompaña. Es así la regla. Y hay que bancársela. Y hay que tener huevo para afrontar eso. Yo voy a hacer eso. Pero Alfaro y Ávila no lo voy a votar y voy a mandar a corta boleta por Alfaro y Ávila. Esos dos hijos de puta traidores quilleristas no pueden ocupar una banca en la Cámara del Senado. Ávila le ha votado toda la suma del poder público a Alberto Fernández. Todas las leyes de emergencia. Cuando, junto por el cambio, se le opuso a Alberto Fernández y le dijo a este bigotudo impotente que haga el presupuesto que no hace desde que llegó al poder. Una actitud antidemocrática. Cuando Massa no contaba los votos de los diputados presentes, la única que fue anular esa sesión y hacer una denuncia penal a Massa fue Mónica Frade. Y atrás de ella fue Guado Wolf, Fernando Iglesias y muchos otros opositores. ¿Y saben quién no fue ese pedido? Ávila. Ávila no fue ese pedido. Y cuando se tuvo por hacer la reforma de la Constitución en Argentina para crear impunidad, para ir por la reelección, para sacar a todos los jueces y fiscales y poner a los militantes quilleristas, ¿sabe quién estaba sentada en el Congreso? Ávila. A esa mierda vino a apoyar Patricia Burrich. Y hoy, cuando nosotros le decíamos a Patricia ¡Ojo Patricia, que te van a cagar! ¡La cagaron! Y le mandaron a cortar la boleta de todos los candidatos de Patricia. ¿Y saben qué? Se lo merece. Y acá un mensaje a todos estos tarados que están en Buenos Aires y en Cava y que hacen esos arreglos pelotudos en las provincias del interior como Tucumán, Formosa, La Rioja, San Luis, porque en San Luis pasó lo mismo, en La Rioja también, en Catamarca y en todas esas provincias que son feudales y quilleristas vienen a ser La Reta y Patricia Burrich arreglos pelotudos que no benefician en nada a nadie. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Muchachos, tenemos que irnos hasta el 2031 en Tucumán. Muchas gracias Patricia, te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Más de 13.000 boletas cortadas de los candidatos de Patricia. La verdad que yo llamo a Beatriz Ávila, una hija de puta, una cagadora como ninguna y le salió bien y le salió bien. Hizo venir a Patricia la mejor figura de la oposición desde Cava a pedirle perdón ¿Ustedes creen que si Ávila ahora gracias a Patricia llega al Congreso al igual que Alfaro? Que dicho sea de paso, si Alfaro también deja la intendencia, le deja la intendencia a Mansur porque Mansur tiene mayoría en todos los consejos deliberantes de la puta provincia de Tucumán. Si no asume Alfaro, asume Ávila. ¿Ustedes creen que Ávila va a votar en contra de Alberto? ¿Ustedes creen que va a dejar de votarle la suma del poder público a Alberto Fernández? ¿Ustedes creen que no se va a sentar a darle cuoron para la reforma de la Constitución o cualquier ley de emergencia? Avísenle a Patricia que la han cagado y que los loquitos que estamos acá en Tucumán teníamos razón cuando ella vino a alzarle la mano a Ávila y Alfaro. Ahora no sé dónde se va a meter y cómo va a salir a banca Patricia Burrich la próxima auditoría que le hagan a la intendencia y a Alfaro. porque hablan de transparencia de ser estar en contra de los corruptos no sé a dónde se va a meter ahora y cuando Ávila le empiece a votar las leyes de emergencia a Alberto que necesita para poder gobernar hasta el 23 yo espero que así Patricia venga a Tucumán a dar explicación a los tucumanos. Por eso voy a ser primero opositor a Patricia Burrich Patricia Burrich a mí me ha demostrado que no puede liderar el PRO ella es presidente del PRO cómo se va a dejar meter candidato con la RETA la RETA no es presidente del PRO no puede gobernar un puto partido quiere gobernar la Argentina está muy equivocada en eso y acá por lo menos como uno de los tucumanos que son antiperonistas y antiquilleristas nos cagó la vida Patricia Burrich porque ha venido a levantar la mano a hijos de puta que van a ser candidatos a gobernador en el 23 nosotros vamos a tener que fuma hasta el 2031 noquillerismo y peronismo esto se comete en Santiago del Estero yo se lo dije muchísimas veces a mí la única que me queda ahora con lo que hizo Patricia Burrich es aspirar a la mierda de esta provincia y me vivir a Córdoba a Mendoza miren hasta Rosario me iría a vivir con la delincuencia que hay en Rosario me iría pero sería mucho mejor un paraíso a comparación de esta provincia de mierda para algunos será Ezeiza el camino para mí ¿saben qué? la puta terminal de Ovni o ahora yo me tengo que ir a la mierda de esta provincia porque el quillerismo avanzó en todo Tucumán en todo Tucumán incluso hasta los tarados de Ávila y Alfaro y ahora que se prepare Patricia porque después de las elecciones Alfaro se va a ir con Mansur ya está generado el pacto de impunidad yo lo sé yo vivo en un barrio alejado de la casa de gobierno y se sabe todo acá en Tucumán se sabe todo los medios lo blanquean pero Patricia Burry no lo sabe no escucha por eso estoy deprimido recién hoy a las 6 de la tarde he logrado levantarme de la cama ustedes no saben toda la depresión que me ha agarrado y de lo mal que he estado por todo esto porque hay gente que dice voy a anochario no es para tanto no es para tanto vengan a vivir a Tucumán vengan a vivir a Tucumán y entiendan lo que es esto es imposible digamos seguir así en esta provincia es imposible seguir con estos tarados que ya sin arreglo a favor de qué de la caja no se puede hacer política a cualquier precio a cualquier costo pero bueno espero que Patricia esté contenta la cagaron y no entraron ninguno de sus candidatos porque lo mismo que ella apoyó le mandó a corta boleta a Patricia así que espero que esté contenta porque le salió perfecto la verdad todo le ha salido espectacular la oposición más pelotuda que he visto en mi vida le mando un abrazo gigante y quería hacer este descargo porque la verdad que que no quería digamos dejar de hablar y muchísimas gracias a la gente por el apoyo la buena onda y los mensajes de verdad se los agradezco de corazón y ya vamos a salir adelante muchachos porque los que se vienen en esta provincia de mierda no tienen ni idea de lo que se va a venir acá no tienen ni idea no tienen ni idea ni Patricia ni Macri ni Reta no tienen ni idea de lo que va a suceder en esta provincia no tienen ni idea acaban de sepultar la provincia de Tucumán con un gobierno kirchnerista hasta el 2031 acaban de hacer mierda a todo el aparato opositor que se le oponía a Alperovic y a Mansur un aparato opositor que metió en cana a los funcionarios de Alperovic y que ahora lo tienen encerrado en la casa de Alperovic porque los viven denunciando por corrupción pero ella ha preferido levantarle la mano a gente que nunca denunció a Alperovic ni a Mansur no hay ninguna denuncia ni de Alfaro ni de Ávila contra Mansur y a Alperovic ninguna ninguna y a esa mierda le levantó la mano Patricia Burrich no hay ninguna ninguna denuncia de estos imbéciles contra la corrupción y contra la impunidad porque cuando a Alberto Levo le han desaparecido a la hija donde estuvo implicada la familia de Alperovic estuvo más de 7 años sin entrar legajo de su propia hija la justicia de Tucumán le impedía a Alberto Levo ver el legajo de su hija desaparecida y muerta y asesinada y Alfaro y Ávila jamás lo han denunciado Alfaro y Ávila eran parte del gobierno de Alperovic en esa época y a esa mierda esa basura ha venido a apoyar Patricia Burrich a esa mierda por eso estoy enojado y esto se va a replicar y se va a potenciar en la provincia yo no pienso apoyar nunca más a Patricia Burrich y ojalá el día de mañana sea presidenta y si es presidenta pueda cambiar todo esto cosa que dudo mucho porque si no puede liderar un puto partido acá en Tucumán menos va a liderar un país no la pienso apoyar nunca más la voy a apoyar a Patricia Burrich nunca más para mí ha muerto políticamente con lo que no hizo la Tucumán no ha muerto políticamente no ha muerto